¿Qué es el partido de Andrés Manuel? El partido Morena como partido político nunca había tenido una estructura, había carecido de estructura, muchos simpatizantes, muchos participantes, pero habían habido encarados únicamente de la dirección o de la representatividad del partido. El líder moral original era Rafael Marín y después de Marín hubo el proceso interno para sacar a los candidatos a gobernador, primero que nada para elegir a la presidenta municipal, en la cual Mara se consolida, avanza un paso y posteriormente se le ratifica y logra su reconciliación. Y ahora hace esta reunión con todos los militantes del partido y la confirman como líder moral del partido.